a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de la Contribución, pues ellos han sido muy afectados durante esta crisis. Ya está la siguiente intervención, la asambleísta Jimena Chantó. ...con todos los trabajadores que en los últimos tiempos han sido desvinculados en el sector público y privado dentro de sus respectivas áreas. Evidentemente estamos atravesando producto de esta pandemia una crisis sanitaria, una crisis social, una crisis económica. Dentro de todo este contexto, la CEPAN nos indica, según estudios últimos, que para el Ecuador se presenta una contracción económica del menos 6,5%. Este impacto precisamente debe constituirse nuestra prioridad como ecuatorianos, como legisladores, para superar la crisis, garantizando que afecte lo menos posible a los más vulnerables. Quiero hablar en este momento como asambleísta nacional pero oriunda de la provincia de Los Ríos. Por lo tanto, es mi deber solicitar que esta provincia, Los Ríos, sea excluida de las disposiciones 3 y 4 del proyecto de ley humanitaria. Compañeros legisladores, no podemos dar la espalda a uno de los principales pulmones de la economía del Ecuador. Debemos volver la mirada al campo. Tenemos que darnos cuenta ya es hora de que es precisamente la tierra la que nos ha sostenido en los tiempos de crisis. Acordémonos, además, del mes de octubre, en los tiempos que vivimos, el paro nacional fue la tierra la que nos mantuvo de pie. Ahora, precisamente, que tenemos un precio del barril de petróleo por los suelos, es importante fortalecer la producción agrícola y debe ser nuestra prioridad y nuestra responsabilidad histórica convertirla en política pública la producción y el fortalecimiento de la producción agrícola. No podemos ya más castigar a una provincia permanentemente relegada y golpeada. ¿Qué aporta? Según el Banco Central del Ecuador, en el año 2018, las actividades agrícolas y ganaderas constituyeron el 40% del total de las divisas que la provincia generó en ese mismo año, lo cual representó en dólares aproximadamente 1.415 millones de dólares, constituyendo, además, la producción del banano en un 37% de la producción nacional. Además, a la fecha actual, en tiempos de coronavirus, somos la tercera provincia en el país con más casos, los cuales bordean aproximadamente 700 casos sin tomar en cuenta los subregistros. Con todos estos antecedentes, a nombre del agente de Reusense, solicito a la Asamblea Nacional dejar a la provincia de Los Ríos fuera del proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria que se deriva del COVID-19 en el artículo 3 y 4 sobre la contribución, por todos los antecedentes ya expuestos al Pleno Nacional y también mediante oficio a la comisión respectiva, pidiendo el soporte de mi bancario de los asambleístas a los oriundos de la tierra reusense. Respecto a la contribución humanitaria, es importante recalcar que existe un aporte y un cambio significativo que la Asamblea Nacional ejerce respecto a contribución humanitaria, toda vez que el Ejecutivo envió una propuesta con base de 500 dólares, lo cual perjudica a la mayoría de los ciudadanos que trabajan el día a día y que no logran establecer un salario unificado básico para su supervivencia. La tabla propuesta, pese a reducir el número de contribuyentes al iniciar en aquellos que ganan 720 dólares, sí presenta contribuciones porcentualmente más elevadas. Por tanto, el impacto económico en quienes trabajan al día, aquellos que no reciben salarios mensuales, no sentirán esta carga tributaria. La situación económica del país está en terapia intensiva, es muy delicada, no da más con un precio de barril venido a menos, con ingresos de recaudación tributaria minimizados y con un aparato productivo paralizado. Por tanto, el país requiere nuestro consenso y nuestra unidad. Quiero referirme también en el tema de educación. Que exista educación privada no significa que el Estado desatiende estos procesos. Muy por el contrario, es necesaria la participación con mayor presencia y con mayor estímulo del Estado a fin de que se garantice el derecho a todos los estudiantes. No podemos detener la educación de los niños, niñas y adolescentes en situaciones que son en desventaja. Por eso, he propuesto que se incluya dentro del proyecto de ley la siguiente transitoria. Dentro del plazo de 30 días, el Ministerio de Educación emitirá la normativa pertinente para la correcta aplicación del plan educativo COVID-19, con los lineamientos y planteamientos para afrontar la educación remota durante el tiempo de emergencia. Sobre todo, para llegar a los hogares que se encuentren en situación desfavorable y no tengan acceso a los recursos didácticos digitales. Por lo que para las comunidades en situaciones de desventaja, se podrán emitir clases coordinadas a través de las frecuencias de radio públicas y privadas a nivel nacional, a fin de garantizar su acceso a educación. Creo que esto constituye un aporte de gran valor para todos esos sectores alejados, esos sectores vulnerables que se encuentran en situación de desventaja, especialmente por afuera de los cinturones de pobreza. Respecto al transporte escolar, también quiero referirme y quiero sugerir que el Ministerio de Educación pueda coordinar justamente con los gobiernos autónomos descentralizados en el tema referente a los transportistas escolares, quienes se encuentran actualmente en una paralización total. Por eso, sugiero incluir el siguiente párrafo innumerado en el tema de educación. Los transportistas escolares que estén registrados en los respectivos gobiernos autónomos descentralizados de la Agencia Internacional de Tránsito y que hayan adquirido créditos transportistas de cualquier naturaleza antes de empezar la emergencia y que estén en la obligación de cancelar las cuotas pertinentes, tendrán un periodo de gracia que esté penecido el tiempo de la emergencia. Estas cuotas podrán ser pagadas durante los siguientes seis meses después de superar la paralización total en todo el país. Respecto al cobro de servicios básicos, es importante que estos servicios sean garantizados. ¿Por qué? Porque favorecen a la inclusión, los accesos, las oportunidades educativas y laborales. Pero por sobre todo, se garantiza la cohesión de la sociedad. El artículo 9 de la ley económica sí podemos fortalecerlo en un tema tan importante como es el acceso a los servicios básicos para afrontar esta emergencia nacional. Es decir, debemos complementarlo con el establecer un periodo de suspensión de pagos de todos los servicios públicos. Con el fin de establecer una correcta política pública solidaria enfocada en garantizar que se den los pagos de los servicios públicos y siendo consecuentes con la situación económica precaria de la población ecuatoriana, mi propuesta ha sido acogida en este proyecto de ley en su artículo 10, cuyo texto indica lo siguiente. Todas las empresas de servicios básicos de agua potable, telecomunicaciones e internet suspenderán temporalmente los cortes por falta de pago de estos servicios, mientras permanezca vigente el estado de excepción y hasta por dos meses después. Y establecerán mecanismos para la disminución, el diferimiento o la reprogramación de las deudas que se generen por estos conceptos por un plazo máximo de hasta 12 meses sin que se generen intereses por mora. Sobre el artículo 36 de la estabilidad de los médicos es otro punto que tiene mucha connotación. He recibido las propuestas, las llamadas y los mensajes del sector de los profesionales de la salud, quienes han hecho los aportes varios que han sido tomados en consideración dentro de las comisiones respectivas. La inestabilidad laboral es un tema donde se evidencia la falta de seriedad para los médicos. Sería bueno conocer por parte del Ministerio de Salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuántos médicos han sido separados estos 2020. Médicos que pueden estar ahora al frente de la batalla en los hospitales, espero que no los tenemos ahí dando su contingente. Los médicos no solo requieren aumento de salarios, también requieren estabilidad laboral. Por eso, conscientes de que al estar en primera línea de batalla y que arriesgan su vida y la de sus familias y coherentes con el reconocimiento al personal de salud de todo el Ecuador, que como bloque legislativo, AP y aliados impulsamos desde que inició esta pandemia, hemos propuesto y estamos defendiendo que todo el personal de salud que mantenga vigente contratos de servicios ocasionales o nombramientos provisionales en el Sistema Nacional de Salud, previo a un proceso establecido, ingresen directamente a la carrera del servicio público, expidiendo su respectivo nombramiento. Esto se recoge en el artículo 36 del proyecto de ley que hoy tratamos y es un derecho ganado. Finalmente, para concluir, pues, quiero solidarizarme con todo el Ecuador que atraviesa momentos de salud y momentos económicos bastante difíciles y espero que logremos una ley solidaria y subjetiva, una ley respetuosa y responsable con quienes están en la primera línea de batalla, entiéndase, profesionales de la salud, médicos, enfermeras, laboratoristas, fuerzas armadas, la policía, el sector del transporte, nuestro sector agrícola, y una ley también, espero, una ley empática con todos los ecuatorianos que atraviesan hoy duros momentos. Muchas gracias. La intervención de la Asambleísta Nacional Jimena Chávez